El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Irán, acuerdo histórico. El sexteto, que se compone de Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Alemania, han llegado a un acuerdo histórico con Irán sobre el programa nuclear de esta República Islámica. Ahora, este programa reconoce el derecho de Irán a usar energía nuclear con fines pacíficos, pero, ahí viene el pero, al mismo tiempo será sometido a un estricto control de la Organización Internacional de la Energía Atómica, precisamente para verificar que no se dé un uso del mismo, y para ello será congelado durante seis meses. Este acuerdo no hubiese sido posible arribar con la administración anterior del conservador Mahmoud Ahmadinejad, y tuvo que ser solamente operada por el nuevo grupo en el poder allá en Irán. Esto ha sido criticado por el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y, por supuesto, ha obtenido la respuesta de Obama de que se trata de un acuerdo sincero, y se trata de un acuerdo que servirá para poder lograr la paz en aquella atribulada zona de este planeta. Lo voy a mantener, por supuesto, al detalle informado. Mientras tanto, el presidente ruso visita el Vaticano. El Papa Francisco, el presidente ruso, Vladimir Putin, se han reunido en el Vaticano y abogaron por una salida negociada al conflicto en Siria, según se indicó en un comunicado de la Santa Sede. Ambos líderes, que conversaron a puerta cerrada más de media hora, 35 minutos para ser exacto, en la biblioteca privada del plan Tífice, ahí en el Palacio Apostórico, acordaron favorecer iniciativas concretas para una solución pacífica al conflicto en Siria que reconozca el papel imprescindible de la sociedad civil. Me voy a estar Washington. Atención, Estados Unidos. No. El departamento de justicia norteamericano ha descartado presentar cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por haber publicado documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, según nos reportó el diario The Washington Post. Y bueno, esto contrasta con el trato que se le está dando a Edward Snowden y a todos los contratistas del National Security Agency. Es que el influyente diario de la capital, citando fuentes gubernamentales anónimas, por cierto, sostuvo que la decisión fue tomada porque ello implicaría presentar igualmente acusaciones contra medios informativos y periodistas estadounidenses. Los funcionarios subrayaron que aún no se ha tomado una decisión formal y que un gran jurado aún continúa investigando a Wikileaks, informó el rotativo. Más, ¿qué cree? Nicolás Maduro, víctima de un sincericidio. Déjeme le cuento porque otra vez el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a tener un lapsus en sus discursos, convirtiéndose ya en este instante en la comitilla de las redes sociales. En un encendido discurso contra comerciantes en la llamada Guerra Económica, el mandatario gritó en medio de la euforia. Los capitalistas especulan y roban como nosotros, señaló sin reparar en el error. Vamos, ni siquiera pues está ahí. Acto seguido, como usted podrá imaginar, las redes ya estaban inundadas de chistes, memes y burlas de una frase que sus detractores calificaron como un sincericidio. ¡Como la de! Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.